Traen sombría porque así está fuerte el sol también. Está larga la cola. Así se mira todo esto. Acá en la Juanchaping. Avenida Juanchaping. La cola si está larga hermanos. Creo que da vuelta de manzana porque... No cesa la colita de Juan. Pero acá vamos. Con este calorcito, una granizada, una agüita o un súchil. Un súchil, súchil. Está larga la cola. Bueno hermanos, comenten. Regálenos un súper like. Síganos también en Facebook como el Rincón del Cucurucho Fotografía. En Instagram. El Rincón del Cucurucho. También ya vamos a estar ahí. Por ahí vamos a estar viendo a ver si un Tok Tok o un Tik Tok. Por ahí también en Tik Tok. Vamos a estar ya por ahí actualizando lo del canal. Está larga la cola, hermanos. Está larga. Está larguita hermanos la cola. Pero aquí vamos. Así que si quieren venir a visitar al Colochito de Candelaria. Pueden venir a hacer su cola. Está larga hermanos. Porque está larga la cola. Pero está muy lindo el Nazareno. El Colochito Morenito está muy lindo. ¿Qué es hermanos? Esto es lo que se mira acá. Esto es lo que se vive acá. Esto es lo que se vive en la fe. De los devotos cargadores. Está larga la cola hermanos. Ya me cansé. ¡Guau! Está larga la cola. Bueno. Y al fondo tenemos allá en la cúpula de la Merced. Muy bonita vista también tenemos de la cúpula de la Merced. Bueno hermanos. Suscríbanse. Denle like a este video. Y nos miramos en un próximo video. Ya cuando estemos frente a frente a Jesús de Candelaria. Esto ha sido todo por hoy hermanos. Pero yo le quiero dar la vueltecita a este video. No me voy a ir de aquí sin no darle la vueltecita. Así que hermanos. La cola sigue. La cola sigue. la vuelta a la manzana. Hermanos, la cola sigue. Yo pensé que ya se había acabado, hermanos. La cola sigue. Vamos a ver hasta dónde sigue la cola, hermanos. Mirándose el Prado, Olympia. Mirándose el Prado. Mirándose el Prado, mirándose el Prado. Esto es lo que se vive a los alrededores de Candelaria. El distanciamiento social también hay líneas para que cada quien marque su distancia. Al entrar le están tomando la temperatura, gel de manos y por supuesto llevar bien puesta la mascarilla para que los dejen entrar. Bueno hermanos, también hay entrega de turnos, hay turnos a 20 que sale. Ya vamos a ir a ver también por ahí más adelante. Vamos a ir a ver allá también. Sigue, 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 sigue la cola. Está larga señores. Y vamos a ver señores. Hermanos, sigue la cola. Sigue la cola, vamos a ver hasta dónde llegamos hermanos. Sí que este video se merece un super like, se merece más de 300 likes hermanos. Estamos transmitiendo totalmente lo que está pasando en este momento. Hasta dónde llega lo de la ojo. ¿Dónde nos vamos a colocar? Está larga la cola hermanos. ¿Qué tal? Llega ha tales las polones. Llega la cola. ¿Qué tal? Por ejemplo los garros, este de los garros. Sigue las polones. Tienes los garros caden a los garros. El que desde Voice of Maria, ambos garros del garros. Todos los garros fueron, ya pueden ver cargos de la sigue. Qu 열심히. Está larga la cola hermanos Hoy es Semana Santa Colas Hola ¿Qué tal? Bien Bueno hermanos hasta las 6 de la tarde Y los últimos que quedaron adentro Van a poder tener más de cerquita Al colochito Más de cerquita Para poderle orar Y pedirle por esta Pandemia Así que Hasta las 6 ya nos Pasaron acá el dato Pero así hermanos Tienen tiempo Tienen tiempo Tienen tiempo Los que quieran venir Madrileña blanca Falda blanca Blusa blanca Zapatos blancos Lo pueden hacer Y bueno Hasta aquí Llegamos hermanos Denle like Suscríbanse Suscríbanse Denle like Y por aquí anda un amigo Ve Para que lo apoyen Porque él anda con sus tradiciones Acá carga él Pidiendo su colaboración Para seguir Haciendo sus anditas Así que Aquí ha sido todo Por hoy amigos Y amigas del Rincón del Cucurucho Suscríbanse Denle like Y dejen En los comentarios Y en Facebook Como el Rincón del Cucurucho Fotografía Hasta la próxima En un próximo video Venientes Cuando estemos En frente del Cucuruchito